Hola amigos del YouTube, mi nombre es Curio Curioso y hoy os voy a enseñar curiosidades sobre otra serie que nos han pedido en los comentarios. Os doy la bienvenida a este canal si es la primera vez que nos veis. Os doy la bienvenida y os animo a que si os gusta os suscribáis y activéis la campanita para ser los primeros en ver nuestros próximos vídeos. También os animo a escribir en los comentarios sobre qué serie os gustaría que comentara. Sin más, empecemos con estas curiosidades de la serie Miami Vice. Miami Vice se emitió originalmente desde 1984 hasta 1989 con un total de 5 temporadas y 111 episodios. La serie fue creada por Anthony Jerkovic y producida por Michael Mann, quien también dirigió el piloto. El actor Don Johnson inicialmente audicionó para el papel de Ricardo Tapps, pero los productores sintieron que era perfecto para el papel de Sonic Crockett. Philip Michael Thomas, quien interpretó a Ricardo Tapps, fue el único actor que apareció en todos los episodios de la serie. La canción de abertura icónica de la serie Miami Vice Team fue compuesta por Jan Hammer y se convirtió en un éxito en las listas de música. Durante la producción de la serie se creó una unidad especial de la policía de Miami llamada Vice para abordar el tráfico de drogas y la prostitución inspirada por la serie. La serie se convirtió en un escaparate para artistas y músicos. Varios artistas famosos hicieron apariciones y se presentaron en la serie, como Phil Collins, Glenn Frey, Ed Nugget y Senna Easton. Miami Vice fue una de las primeras series de televisión en utilizar ampliamente la música pop contemporánea, en lugar de una partitura original. La música jugó un papel importante en la serie y se convirtió en una parte integral de su identidad. El estilo de moda de Miami Vice influyó en la cultura de la moda de los años 80. Los trajes de lino sin corbata, las camisetas debajo de chaquetas deportivas y las gafas de sol se volvieron muy populares gracias a la serie. El Ferrari Daytona Speeder convertible de Sonic Rockets se convirtió en uno de los automóviles más emblemáticos de la televisión. La serie abordó temas controvertidos y oscuros, como el tráfico de drogas, la corrupción policial y el crimen organizado. Miami Vice fue una de las primeras series de televisión en utilizar ampliamente la técnica de la cámara de mano para crear una sensación más realista. El estilo visual de la serie fue influenciado por el cine Neornoil y el expresionismo alemán, lo que le dio un aspecto estilizado y atmosférico. Miami Vice ganó numerosos premios a lo largo de su carrera, incluyendo el Globo de Oro a la Mejor Serie de Televisión Drama en 1986. En 2006 se estrenó una película basada en la serie, dirigida por Michael Mann y protagonizada por Colin Farrell y Jamie Foxx en los papeles principales. Durante su emisión, Miami Vice se convirtió en un fenómeno cultural y tuvo una gran influencia en la moda, la música y la televisión en general. En la serie, Crocket y Tabs eran detectives, encubiertos que operaban bajo los nombres de Sonny Burnett y Ricardo Cooper, respectivamente. Miami Vice fue la primera serie de televisión estadounidense en ser filmada en formato de 35 milímetros, lo que le dio una apariencia cinematográfica distintiva. La serie fue muy popular en el extranjero y ayudó a impulsar el turismo en Miami. La ciudad se convirtió en un destino popular para los fanáticos de la serie. La canción Crocket's Team de Jan Hammer, utilizada en varios episodios de la serie, también se convirtió en un éxito en las listas de música. El estilo de vestuario de la serie fue tan influyente que incluso el diseñador italiano Giorgio Armani creó una línea de ropa inspirada en Miami Vice. Durante las primeras temporadas, la serie tuvo un enfoque más oscuro y realista, pero luego adoptó un tono más ligero y orientado hacia la acción. Miami Vice fue una de las primeras series de televisión en utilizar helicópteros y cámaras montadas en helicópteros para grabar escenas de acción. A lo largo de la serie, Crocket y Tabs usaron una variedad de identidades falsas para infiltrarse en organizaciones delictivas, lo que agregó un elemento de intriga y suspenso. Miami Vice fue una de las series más caras de su época, con un presupuesto promedio de alrededor de un millón de dólares por episodio. Don Johnson se convirtió en un icono de estilo gracias a su papel como Sony Crocket. Su peinado y su barba de cinco días también se volvieron muy populares. Miami Vice fue elogiada por su estilo visual y su innovadora cinematografía, pero también recibió críticas por su enfoque excesivamente estilizado y su falta de profundidad en la trama. Durante su emisión, Miami Vice fue aclamada por su banda sonora, que presentaba una amplia gama de géneros musicales como el pop, el rock, el rhythm blues y el jazz. La serie exploró temas de moralidad y ética, ya que los personajes principales a menudo se encontraban en situaciones difíciles que desafiaban sus principios. Aunque la serie concluyó en 1989, su impacto duradero se pudo ver en el legado que dejó en la cultura pop, así como en la influencia que tuvo en la televisión posterior. Hasta aquí el vídeo de hoy. Antes de despedirnos, quería pediros que deis un like si os ha gustado, que lo compartáis en vuestras redes sociales y para el que quiera podéis decirme en los comentarios cuál es vuestro nombre y desde dónde nos estáis viendo. Y os mandaré un saludo en el próximo vídeo. Mi saludo de hoy es para Carlos Bron, que nos ve desde el puerto de Santa María, Cádiz, España. Sin más, nos vemos.